Estamos aquí en Danlí para hacer las evaluaciones para admisión, para ingresar al ITP. Entonces, esta evaluación consta de dos fases. La primera fase, que es la que vamos a estar realizando aquí, que es la evaluación físico-médica. Y una segunda fase que la vamos a hacer en Comayagua. El día de hoy vamos a estar atendiendo a todos los jóvenes que lleguen en edades de 18 a 29 años. Vamos a hacerles una valoración de lo que es su peso, su estatura y también lo que es una prueba de visión. Una vez que ellos cumplen con los requisitos de la idoneidad que nosotros estamos buscando, procedemos a citarlos para el día de mañana, que los vamos a movilizar nosotros para Comayagua. Una vez realizados en Comayagua, ellos pasarían la noche allá y evaluarían el día viernes con DIPOL. Para retornarlos el viernes por la tarde, después que terminen su evaluación, nosotros los devolveríamos para aquí a dejarlos a Danlí. Los requisitos más importantes son, lo primero es que tiene que traer su tarjeta de identidad o el recibo de enrolamiento. Y también lo que es su título de educación media, terminado. Si él ya aprobó su educación media y por alguna razón u otra no tiene su título, puede traernos un comprobante y una certificación de estudio, la cual nos haga valer que él en realidad ya terminó su educación. Y también está lo que es cumplir con los requisitos de peso. El peso que son máximos 20 libras de sobrepeso y la estatura que va entre 1,57 lo que son los varones y 1,55 lo que son las mujeres. ¡Suscríbete al canal!